Con 18 años de casados y una relación de trabajo y familiar increíblemente estable llegan al escenario de la Astor Plaza y por una corta temporada La gorda Fabiola y Polilla con su comedia Enhumorados Un show en el que cuentan sus problemas y experiencias en el amor buscando que el público se identifique y se ría de su propia historia Nos empezamos a dar cuenta de todas las cosas que nos han pasado durante los últimos años, el cariño de la gente hacia nosotras las personas que trabajamos en televisión, en fin, y sobre nosotros y nos hemos dado cuenta que la gente viene enamorada absolutamente de muchas cosas y nos ven a nosotros como pareja y en ese sentido somos supuestamente un referente de una pareja bonita que pasa a un escenario a contar todas sus vivencias, sus cosas La idea es que quien venga a ver Enhumorados con Polilla y la gorda Fabiola se vea reflejado, se vea identificado y se ría muchísimo de cómo somos nosotros los colombianos La gorda Fabiola y Polilla es uno de los pocos matrimonios que ha durado a pesar del medio en el que trabajan y por esto tiene la experiencia necesaria para hablar en su obra de la envidia, la infidelidad, la televisión y hasta la política todo para que su público no pare de divertirse durante las dos horas del show ¿Cómo nos va juntos? Porque dormimos juntos, trabajamos juntos, viajamos juntos, criamos un hijo juntos Sacamos la basura juntos Al perro juntos Entonces, no, nosotros hemos aprendido a vivir así, hemos aprendido a trabajar en pareja y yo creo que eso es de las cosas más bonitas que nosotros podemos dar también como muestra en este show Pero yo le diría a Colombia entera que hay una fórmula mágica en todo esto y se compone de dos palabritas, de dos ingredientes que son el humor y el amor Con solo cuatro días de temporada, Enhumorados se presentará en el Astor Plaza Un plan perfecto para amor y amistad Amigos de la revista, no se les olvide que la cita es en el Astor Plaza en Bogotá El 22, 23, 24 y 25 de septiembre, en este mes de amor y amistad con Enhumorados Enhumorados Polilla y La Gorda Fabiola Venga, que los esperamos en el teatro de la Astor Plaza, del 22 al 21 Dos horas de risa garantizada